Gracias a la sugerencia de una suscriptora, en esta oportunidad les voy a mostrar las diferencias entre los anuncios publicitarios de una empresa de comida, que en este caso es McDonald's, y lo que realmente ofrece. Vamos a empezar por una hamburguesa favorita mía que se llama la doble cuarto de libra. Yo siempre la pido en bacon. Y como pueden observar, es una hamburguesa en donde aparentemente la carne es bastante grande, y vienen dos de ellas con queso, y con salsa, mayonesa, ketchup, pepino, y yo adicional le pido que le pongan bacon o tocino. Y bueno, como pueden observar ahora, este vendría a ser el empaque de la hamburguesa, con la imagen de la hamburguesa como ya les acabo de mostrar hace un rato. Y acá, bueno, estoy mostrando la caja y la abro, y aparentemente a primera vista se ve muy parecida a lo del anuncio, sino que ahora la carne se ve un poco más pequeña. Eso sí se pueden dar cuenta que me cuesta un poco agarrarla porque es bastante pesada, pero la presentación es muy parecida a la del anuncio. Ahí pueden ver como por dentro está el bacon casi destruido, pero es muy fiel. Ahora les voy a mostrar la Big Mac, una nueva Big Mac que acabo de ver en la última vez que he ido al McDonald's. No sabía que existía este modelo, que era la doble Big Mac. Y este, bueno, como pueden ver, aparentemente la carne está al mismo tope con el pan, con el diámetro del pan. Y bueno, la presentación acá en el anuncio publicitario se ve bastante agradable. Ahora vamos a pasar a lo que realmente, aparentemente dan. Esta vendría a ser la caja. Y yo al momento de buscar imágenes respecto a esta hamburguesa solamente encontré la Maxi Mag. Ahí realmente no me acuerdo, no me importa. Bueno, acá la abro y si se dan cuenta es más pan que hamburguesa. La hamburguesa parece unos discos planos y la forma de la hamburguesa en sí no se ve para nada agradable. Ahora les voy a mostrar una nueva hamburguesa que también descubrí la última vez que fui al McDonald's. Y en cuanto a sabor, esta hamburguesa es muy deliciosa. Es más rica incluso que la doble cuarto de libra, que es la que, como dije en un principio, es mi favorita. La carne no es tan grande, pero no es tan pequeña como en la Big Mac que les acabo de mostrar. Y el sabor es muy rico, en especial con la salsa bacon que viene. Acá les empiezo a mostrar cómo es la caja, que es completamente negra. La caja es bien grande, súper grande. Y bueno, la salsa que viene que es bacon es bastante rica porque tiene un sabor parecido. Acá yo soy de Perú, entonces acá tenemos un plato que se llama lomo saltado. Y la salsa bacon de esta hamburguesa tiene un sabor muy parecido a este plato, a lomo saltado. Es muy rico y combinándolo con la carne de la hamburguesa es muy deliciosa. Acá como pueden ver la... Acá como pueden ver en la presentación la... Ay, voy a editar esta mierda. Como pueden ver la diferencia es que la hamburguesa es mucho más... En el anuncio publicitario la hamburguesa tiene mucha más forma. El pan, el queso... Puta madre, puta madre, puta madre. Y ahora les vengo a mostrar lo que son los nuggets. Acá realmente no hay mucho que decir porque tal y como se muestra en el anuncio publicitario lo que se obtiene es muy parecido. Es lo mismo. Como pueden ver no hay mucha diferencia. Y bueno, esto vendría a ser todo el video. Gracias por ver.